Lip Sync México Lip Sync México está basado en un formato de los Estados Unidos, de Spike, que es un canal de Viacom también como Comedy Central, donde distintos famosos de distintos ambientes, actores, deportistas, incluso músicos también, imitan y hacen lip synqueo, como lo llamamos nosotros, hacen la mímica de una canción. Son tres performances, bueno dos performances, uno al natural, digamos que sale cantando una canción tal cual es el actor, actriz, deportista, quien sea, la segunda fase ya sale personificando al artista, con escenario, con luces, con bailarines, con todo el rollo, y la tercera fase es la de votación y de entrega del cinturón al ganador. La coproducción con Comedy Central se dio a partir de Viacom, en una reunión que tuvimos en un mercado en Miami a principios de año, en esta entrevista que tuvimos se llegó a un acuerdo de coproducción y decidimos apostar por este formato y por hacer una mejor apuesta entre los dos para aumentar la calidad del proyecto. Se estrena por Comedy Central el 6 de julio a las 10 de la noche, estrenando un capítulo cada semana durante 13 semanas. Una gran producción y la verdad es que esperamos poder continuar este camino de coproducciones con Azteca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!